Que pasen pedazos, soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny Hoy os traigo DodeStature, hoy es viernes Y vamos a ver, está justo en el lado de la zona oeste Está apenas vista, se ve perfectamente Además hoy viene con muy buenas vistas al resto de la ciudad Lo cual se agradece Y vamos a ver que nos trae A ver, nos trae el mando universal Solamente excepcional y en grama excepcional de casco No nos trae recarga de pesada Así que más vale que compráis la semana pasada Más recargas de las que habitualmente necesitáis Porque esta expansión está siendo época de sequía para ello Trae telemetría de fusiles de fusión De francotirador y de ametralladora En cuanto a que nos trae Churka podemos comprarle Pues el brazo del titán No hay planes ausilares Yo os recomendaría que si no lo tenéis Que os esperáis porque está con fuerza muy limitada Al igual que el aranídeo está 8 Que es un casco Creo que es propio de la nova de la expansión Pero vamos, que seguramente pueda tener valores mejores Corazón de fuego práxico Esta armadura del hechicero Que está muy bien para llevar Sobre todo para crisolear Más que nada porque puede llevar más munición Para fusil de fusión Más munición para armas pesadas Y digamos que durante las ganancias se reduce aún más Se reduce aún más la recuperación de todas las habilidades O sea, está muy bien Lo único que disciplina pues Puede ser aún un poquito más mejorable Y nada, en cuanto a armaduras mejorables Pues trae vestimenta de colmillos de vacío Craven funesta de Ankara El vaso de alfalupi La fortaleza craneal infranqueable La máscara de tercer hombre Y simila teaclófago En cuanto a armas Mal Juju Espino Un improperio Mando universal Señor del trueno Excelente consejo Y la Monte Carlo Y nada, ya sabéis que trae los dos típicos motorcillos Para que mejoremos el colibrí de azul a morado Y ya está Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así dale me gusta Suscríbete, comenta Y esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!